... Venimos de un trabajo de muchos años. Ese trabajo que nos lleva a la cercanía permanente con cada uno de nuestros vecinos. La lista que encabeza Vilma como nuestra candidata intendente, pero también la lista que tienen hombres y mujeres, tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar, que a todos nosotros nos infla el pecho. A partir de este momento empezamos el tramo final para que la próxima intendenta de la ciudad sea Vilma Baragiola. Y estamos convencidos porque el marplatense, el batanense, aquellos que nos van a interpelar a la hora de elegir su voto, saben que acá hay un grupo de gente que ha transitado cada barrio, cada calle y su propia historia en la ciudad de Mar del Plata. Estamos arrancando este camino a la paso con mucho esfuerzo, pero bueno, estamos con mucho augurio de posibilidades ciertas y no las vamos a desaprovechar. Se hizo hincapié en los discursos en dos cuestiones. Primero la unidad de la Unión Cívica Radical, el equipo, y si gana Vilma, gana Vidal. ¿Es así? Sí, la realidad es que nosotros pretendemos ayudar desde Mar del Plata para el triunfo de María Eugenia y de Mauricio a nivel nacional y provincial. Así que nada, estamos decididos a eso. ¿Cuál sería una prioridad Vilma para Mar del Plata el día 10 de diciembre? Por lo pronto, ponernos a trabajar en la posibilidad no solo de empezar a trabajar con todo lo que es barrios para devolverle al vecino servicios, sino particularmente poner en la calle una gran agenda turística con actividades culturales, deportivas, para tener un gran verano. ¿Compiten con quienes oficialismo se sienten, digamos, del lado de afuera de la lista que lleva, digamos, la posibilidad del aparato estatal? Juntos por el cambio somos todos. Así que competimos con la libertad que nos da la democracia. Yo no tengo duda que juntas con María Eugenia vamos a tener un gran triunfo.